Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Hola, soy Carla Gámez y regresamos con el segundo corte informativo del día de Expreso 24-7. Sin solicitar permiso a Cabildo para ausentarse de sus funciones, la presidenta municipal de Guaymas, Sara Valle de Cens, cumplió ya nueve días fuera de la ciudad sin explicar en dónde se encuentra. Implementará Seguridad Pública de Hermosillo, una aplicación móvil que permitirá al ciudadano enviar reportes e interactuar en tiempo real con el área de supervisión. Así lo dio a conocer el comisario Luis Alberto Campalastra. Más de 200 mil armas de fuego ingresan de manera ilegal a nuestro país vía Estados Unidos, armamento que se utiliza principalmente para cometer homicidios dolosos, entre otros delitos de alto impacto. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los invito a escuchar la programación de Pop Extremo y de Sonora Grupera en Guaymas y en Navojoa y a que no se pierdan los noticieros por Radio Fórmula. Regresamos al rato. Está actualizado Expreso 24-7, la mejor información.